La Secretaría de Salud de Nuevo León alertó al sector productivo médico, como hospitales, clínicas, laboratorios y farmacias, a que no se dejen engañar por empresas que les ofrecen servicios en materia de regulación sanitaria. El subsecretario de Regulación y Fomento Sanitario, Sergio Maltos, informó que la empresa Cobertura y Calidad en Salud Nuevo León, propiedad de María Martínez, está cobrando hasta 50 mil pesos por cada servicio que ofrece. Se llama Cobertura y Calidad en Salud Nuevo León y es una, aparentemente es una empresa, pues se dicen asesores, y manejan una revista con el mismo título y están, insisto, presionando a empresas privadas para que se contraten con ellos y además ofreciéndoles, como les decía hace unos minutos, protegerles de acciones específicas de la autoridad sanitaria, lo cual pues es totalmente falso. ¿Y cuánto le están cobrando a las empresas? Entre 40 y 48 mil pesos están pidiéndole de aportación por cada una de las empresas. ¿Y qué es lo que ofrecen ellos? Ofrecen básicamente, como les digo, bueno, en principio asesoría, páginas en una revista que ellos habrán de publicar, porque no existe todavía, cuando menos no la pudimos localizar, gestión ante la autoridad sanitaria y protección, pues están de alguna manera vendiendo protección, y bueno, pues la idea es que este tipo de circunstancias no van con este gobierno. Por tal motivo, el funcionario de salud exhortó a denunciar ante las autoridades a esta empresa que se está dedicando a defraudarlos, ya que solamente la Secretaría de Salud de Nuevo León ofrece los servicios de regulación sanitaria. En Radio y Televisión de Nuevo León informa, Armando Zúñiga.